¿Qué es cirugía refractiva para dejar de usar anteojos? ¿Qué involucra eso, doctor? Eso involucra, bueno, todos los vicios de refracción que son miopía, astigmatismo, hipermetropía y también la presbicia. ¿Y en todos los casos son cirugías así rápidas como la que me hicieron a mí de un minuto? Sí, la mayoría de las veces. Hay dos grandes, dentro de lo que es la técnica con el Zimmer Laser, hay dos grandes técnicas. Las técnicas de superficie se llaman que lo que hacen es ahorrar tejido porque el espesor corneal debe quedar con un espesor mínimo. Entonces, cuando la córnea por ahí no es tan gruesa, se hace la técnica de superficie que se llama PRK. Esa demora un poco más porque se hace una úlcera en la córnea. La rehabilitación demora una semana. Y, bueno, generalmente el resultado con el operatorio final es muy bueno. La otra técnica que es la técnica un poquito más profunda se llama LASIK o LASIK, donde se hace, se levanta una laminilla superficial que es la que te hicimos a vos, la que te hizo Pablo en realidad a vos, que te hicimos, dijo Eche. Sí. Esa técnica es la que demora 45 segundos, un minuto, y al otro día el paciente ya está viendo prácticamente bien. Termina de mejorarse en los siguientes días, pero al otro día ya ve muy bien. Y esa es la técnica que se puede hacer con el LASIK de efecto segundo. Esto es cirugía refractiva para dejar de usar anteojos, 100% LASIK, sin bisturí, no hay cortes, no hay riesgo de que algo salga mal. Bueno, me imagino lo que ha evolucionado, porque cuando me operaron a mí fue hace 15, 16 años, o sea que era muy probablemente el inicio de estas técnicas, que recién se llegaban inclusive a la ciudad de Paraná, por eso era revolucionario, y nadie podía comprender que fuera tan rápido. Yo contaba que había sido, va, lo transmitimos, lo mostramos en vivo y todo. La operación tardó, creo que tardé más en cambiarme, en vestirme con toda la cosa que te ponen para entrar al quirófano, que el tiempo que estuve en el quirófano, y realmente no sentí nada. Siempre cuento eso porque no tengo memoria de haber sentido ningún dolor, nada, ni un pinchazo. Y otra cosa, porque la anestesia era con gotitas, ¿no se sigue siendo así, doctor? Sigue siendo, sí, básicamente es como vos decís, el paciente está más tiempo en la sala de espera y cambiándose de lo que está adentro del quirófano, llevándose a cabo la cirugía refractiva. La anestesia es simplemente con gotitas. La misma gotita que ponemos en el consultorio para tomar la presión, para que al paciente no le moleste, la misma es la que usamos en la cirugía, ¿no? Realmente, yo estoy fascinado con la verdad, con este láser de última generación que tenemos, es espectacular. Por eso yo lo cuento y animo a la gente a que por ahí viene postergando una cuestión como esta, tan importante que lo haga, porque ya deja de depender de los anteojos, no tiene más. Yo me, muchas veces después de, fíjense lo que son las cosas, después de haberme operado, me dormía mirando la tele y de repente me despertaba buscándome los anteojos, porque era una reacción lógica siempre de tener los anteojos puestos para poder mirar tele. Y yo tengo amigos que aún hoy, que son contemporáneos, más o menos en el orden 30, que ya tienen presbicia. Y yo no tengo presbicia. Y ustedes me contaron que, me explicaron que esto también retrasa de alguna manera la llegada de la presbicia. Sí, sí, sí. Sí, generalmente hacemos esto. Nosotros programamos las cosas para que, en vez de que vos necesites usar anteojos, esto no es casualidad. Digamos, si vos, para que vos, en vez de empezar a usar anteojos, cuando empieza a molestar la presbicia, que es la dificultad para ver de cerca, generalmente empieza a los 40, 42, 43. Entonces, hacemos las cosas para que programamos el láser, los lásers, para que esta necesidad de lente sea posterior. Es como vos decís, amigos contemporáneos que empiezan a necesitar anteojos, porque empieza a costar a ver de cerca, y vos, a vos te vas a llevar unos años más. Sí, sí. Además, hay gente a la que en su momento le podría haber dicho que no se podía operar por determinadas características, y eso ha cambiado, y hoy sí se puede operar, y ya no hay tanto riesgo, como usted señalaba, mínimos, y está bueno dar ese paso porque independiza a las personas de un elemento que es ajeno, externo, y del que depende en forma permanente para manejar, para leer, para hacer cualquier actividad. Para hacer deportes. Entonces, me parece sumamente aconsejable. Casi como un servicio, ¿no? Mirá, tengo un comentario. Tenemos dos pacientes, una la recuerdo muy bien, se atendieron en otros lugares, y le decían que no, que no podía operarse. Bueno, vino acá, hicimos los estudios, la vimos con Pablo, y le digo, mirá, sí se puede operar. Bueno, se operó, varios años después de que le habían dicho que no, feliz, feliz de la vida, súper contenta, y sí, la verdad que es difícil poder transmitir a una persona que no usa anteojos lo que se independiza y lo bueno que es para un paciente poder liberarse de los anteojos. A mí me operaron un viernes, y yo me acuerdo que ese viernes a la tarde yo ya veía bien, miraba televisión sin ningún tipo de problema. Había tenido alguna sensación de arenilla en la vista antes de quedarme dormido. Después me dormí, después de la cirugía, no se duerme uno, porque dura muy poco. Pero después volví a mi casa y me quedé dormido, y me desperté y ya era normal. Y al otro día fui casi que no voy al control porque yo ya me sentía bien. Un sábado de la mañana fui y me dije que uno trata de no ir al médico. Eso es característico de la técnica que te comentaba que se llama LASIC. Es la que te hicieron a vos, que puede ser con el micrográtomo, que es un viturí de alta precisión, o se puede hacer con el láser de efecto segundo. Mayor precisión todavía. La otra técnica que se llama PRK, donde hacemos una úlcera corneal, esa molesta los primeros días, tres, cuatro, cinco días, una semana, y el paciente todo ese tiempo ve borroso. Después, el resultado final posoperatorio es muy bueno en las dos técnicas, pero en la cirugía de superficie demora un poquito más la recuperación visual.